Esta rutina para abdominales oblicuos te va a encantar y seguramente dices pero dónde exactamente están ubicados los abdominales oblicuos? Mira esta foto si te das cuenta están del lado del recto abdominal y te voy a mostrar unos ejercicios que seguramente aún no conoces. Acompáñame. Este primer movimiento el nombre es Oblique V-Up. Te vas a acostar de lado, lo vas a hacer 15 repeticiones cada lado y te voy a explicar la técnica de cómo lo vas a hacer. Mira, básicamente estás de lado, ¿cierto? Vas a colocar los brazos como si te vieras dándote a ti mismo un abrazo, ¿ok? De esta forma. Mira, estiras las piernas, ¿ok? Te mantienes en esta posición y como queremos trabajar los oblicuos lo que vamos a hacer es irnos de lado. Aquí. Mira. Es un movimiento sumamente corto pero ya cuando lo realizas pues puedes sentir que toda esta área de los oblicuos realmente está trabajando. Mira aquí. Estoy de lado, ¿ok? Y mira. Aquí ya se siente. Hacemos 15 de cada lado, ¿ok? 4 series. Si lo hago del otro lado, vamos a ver qué tal ¿Qué tal se mira, eh? Mira acá. Estiramos las piernas. Nos abrazamos. Y vamos de lado. Creo que tengo un poco más de fuerza en mi lado derecho que en el lado izquierdo. Se puede notar, ¿no? Ahí lo tienes. Para trabajar los oblicuos. A ver, ¿a quién le gusta trabajar los abdominales, oblicuos de pie? Levanten la mano. Acá. Ok. Entonces vamos a hacer el Saxon Side Band. En este movimiento vas a colocar las piernas al ancho de tus hombros. Vas a agarrar dos mancuernas bien ligeras. ¿Ok? Vas a tener las mancuernas arriba. Vas a flexionar ligeramente los codos. Vas a mantener el cuerpo, el torso, sin encorvarlo. ¿Ok? Y lo vamos a hacer de esta manera. Nos vamos de un lado al otro. ¿Ok? Me voy a colocar un lado un poco más a la izquierda para no tocar la pared. Entonces mira. De esto te hablo. Pies alineados con hombros. Mancuernas alineadas con hombros. Codos semiflexionados. Torso recto. Y nos vamos a ir de un lado. Al otro. De un lado. Al otro. Importante. Vas a ir de un lado hasta lo más que puedas. Misma situación del lado opuesto. ¿Ok? De nuevo. Te recomiendo un peso bien ligero. Porque si utilizas un peso muy pesado lo vas a sentir muchísimo en la espalda baja. Y es una cosa que no queremos. Peso ligero y técnica correcta. Hacemos cuatro series de doce repeticiones cada lado. Este movimiento se llama Speed Rotation. Y lo que vamos a hacer es con una pesa de nuevo ligera. Vamos a mover como es una rotación. Vamos a mantener siempre el abdomen apretado durante todo el movimiento. Para que realmente sientas el trabajo. Vamos a hacer una rotación del lado izquierdo y del lado derecho. Lo vamos a hacer rápido. Entonces, ¿qué tal? Lo hacemos de esta forma. Tenemos la pesa. ¿Ok? Aprieto el abdomen y lo que voy a hacer es esto. Si no aprietas el abdomen, no sientes nada. Lo que haces nada más es contar repeticiones. Y es lo que no queremos. Lo que queremos es sentir el trabajo exactamente en el músculo que queremos. Que es los oblicuos. Mira. Tenemos la pesa. Aprieto el abdomen. ¿Y qué hacemos? Vamos de lado a lado. Puedes hacer 12 repeticiones de cada lado. ¿Ok? Los siguientes dos movimientos realmente me encantan. El primero va a ser los side jackknife. Y es así. Mira. Te vas a acostar de lado. De nuevo. ¿Ok? Vas a apoyar tu cabeza. ¿Ok? Vas a trabajar el lado derecho. Apoyas tu cabeza lógicamente con tu brazo izquierdo. Y lo que vas a hacer es irte de lado. De esta forma. Si te das cuenta, cada vez que hago la contracción muscular. Estoy elevando un poco las piernas. Esto para generar más constracción en el músculo. ¿Ok? Solo puedo hacer aquí. ¿Ok? Como estaba haciendo el primer ejercicio. No pasa nada. Pero si yo elevo las piernas. Pues el trabajo es mayor. ¿Ok? So, básicamente de esta forma. Mira. Si te das cuenta. Se puede notar acá. Como se contrae el músculo. Oblicuo. Mira. Entonces vas a hacer 4 series de 15 repeticiones cada lado. ¿Ok? Te voy a mostrar el lado izquierdo. Además. Mira aquí. Estoy aquí, ¿verdad? Misma situación. ¿Ya viste? Ok. Y te quería mostrar uno más. Que a mí en lo personal. Me encanta. Que son los side to side. ¿Por qué side to side? ¿Por qué lado a lado? Porque básicamente vas a trabajar los oblicuos. Entonces. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a mantener el abdomen siempre apretado. ¿Ok? Ten cuidado acá con la. Con el cuello. En este movimiento. Te relajas. Y te concentras. Y te enfocas solamente. ¿Ok? En los oblicuos. ¿Ok? Y lógicamente un poco en el recto abdominal. Que también lo vas a trabajar. Y lo que vamos a hacer. Es irnos. De lado a lado. Acá. Mira. Colocas un punto fijo. ¿Ok? Arriba. Punto fijo. Te vas de lado. Hacemos 20 repeticiones. De cada lado. Mira acá. Y ya lo vas a sentir. Ya lo vas a sentir. ¿Ok? De esta forma. ¿Ok? 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 Aquí lo tienes. Aplica estos ejercicios. Además, si quieres saber cómo implementar estos ejercicios en tu entrenamiento. Puedes unirte a mis programas 100% personalizados. Solamente debes escribir la palabra coach. O revisar los enlaces que están en mis biografías de mis redes sociales. Suscríbete a mi canal. Comparte este video con tus amigos. Y nos vemos pronto. Chao. Chau. 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 Chau.